Bueno, buenos días. Qué gusto haberlos visto nuevamente. Recuerden que esta semana ya se acaba toda la parte de las actividades o de proyectos de educación física. Hasta el día de hoy tienen que presentar en el Classroom. Ahí están creadas dos actividades. La una que es la investigación. Como les había indicado, tienen que realizar en un solo documento. Copiar y pegar nada más, porque ya tienen todas las actividades hechas. Solo copiar y pegar en un solo documento las actividades que hemos hecho. Ponen igual con las normas que les indicaron, las normas APA, obviamente la carátula, las actividades. Y al final de las actividades, pondrán ahí la parte de los medios de consulta. Y ese documento envían al Classroom. Tanto ese como el video. Están creados dos, ¿no? Por si acaso. Déjenme ingresar al señor Llan. Entonces, hay estudiantes que no han entregado algunas actividades. Tienen hasta hoy, 12 de la noche, para entregar todo. ¿Por qué les digo esto? Porque yo tengo que pasar las notas el día lunes. Tengo que tener todas las notas. Entonces, por favor, los estudiantes, hay algunos estudiantes, ya les voy a indicar la tabla, las notas de algunos estudiantes que no han entregado algunas actividades de todo, casi todo el bloque, ¿verdad? Entonces, por favor, no se olviden, ya les voy a compartir la imagen, sobre todo, primero de las notas y después algo sobre la explicación del video que tienen que realizar. Hoy tienen que entregar todo, ¿verdad? Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, solo levante la mano. Entonces, les voy a compartir las notas. Miren, aquí están las notas. Recuerden que esta estructura de Classroom tiene que haber entregado hasta el día, hasta el día viernes de la anterior semana. Hoy te deben entregar todo, ¿verdad? Donde dice video, la parte que dice video, es para yo pasar la nota, tengo que crear un insumo más la parte de investigación. Es decir, de las dos tareas que tiene Classroom, aquí yo voy a pasar las notas. No es necesario que suban acá, pero si subieron no hay ningún problema. Pero necesito que envíen esa actividad de investigación, una tarea al Classroom y la otra al video que están creadas. Entonces, aquí hay estudiantes que aún no entregan las actividades, todos deben tener ya cinco, cuatro notas deberían tener todos ya. Pero hay estudiantes que miren, no han entregado, les falta una. Los que tienen seis, se observan los que tienen seis. Es porque ese día que hicimos la clase en vivo, ¿recuerdan? La clase de actividad física no se presentaron. Y aquí tienen que cambiar a uno, ¿por qué no? Yo les puse como un promedio más o menos. Si ustedes no han justificado que el día que hicimos la actividad física, entonces tendrían que poner aquí la nota de uno. Entonces, por favor, si tienen algún problema, vía plataforma, me envíen un mensaje para resolver este inconveniente o justifiquen de alguna manera. Aunque ya está medio complicado por el tiempo. Entonces, por favor, aquí en base a estas notas, envíen las tareas que les faltan. Hasta ahí está claro, ¿no es cierto? Eh, Isaac Alvarado, por favor, la cámara. Listo, entonces, eh, igual a Alexis Lulia. Ahora, en base al video, verá ya, la una actividad ya está clara, ¿no es cierto? La parte de investigación, ¿qué es lo que tienen que hacer? Entregar un solo documento a todas las actividades. Ya, eso está claro, ¿cierto? ¿Tienen alguna pregunta en base a eso? No, entonces sí está claro, ¿no es cierto? En base a lo que se refiere a la investigación. Pasen, vuelvo y repito, envíen al Classroom hasta el día de hoy. Yo tengo que calificar hasta el día de hoy. Si no califico hasta el día lunes, ahí sí ya no sé cómo van a sacar las notas. Ahora, en base al, espérenme, ya les comparto un momentito. En base al video, verán, yo he revisado algunas sesiones de clase, es decir, de la parte donde está la sesión de clase de la anterior semana. Y algunos estudiantes han puesto exactamente lo mismo que está aquí. No hay ningún problema. Yo no tengo problema. Si han puesto lo mismo o copiado y pegado, ya no hay ningún problema. Pero, en base a los tiempos que está aquí, ustedes tienen que realizar el video en base a lo que ustedes han planificado. Verán que ustedes crearon la sesión de clase. Yo les di el ejemplo nada más, para que ustedes creen su sesión de clase. Entonces, si ustedes dicen que van a hacer exactamente lo mismo que está aquí, no hay ningún problema. Pero, cuando yo revise el video, tiene que estar lo que ustedes han planificado. Es decir, verán que el tiempo de aquí, donde está esta sesión de clase, este ejemplo, más o menos está a 18 minutos. Es decir, que ustedes tienen que hacer el video de 18 minutos con los ejercicios que ustedes copiaron y pegaron. Entonces, por favor, no se olviden de tomar en cuenta sobre todo esto, porque la calificación va en base a esta sesión de clase del video. Sí, ¿alguna pregunta de eso? ¿Tienen alguna pregunta sobre la parte de investigación, la parte del video? O, todo está, verán, la clave del Classroom, ya les envié, les envié también la parte de la, de, ¿cómo se llama? El Padlet, este Padlet, ¿se acuerda que les compartí este Padlet? Para que ustedes vean, ahí está, ¿cómo deben realizar un video más o menos? Un, un, un resumen de cómo realizar un video, cómo realizar la sesión de clase. Y ahí también está.